Dame un minuto pa' decirte pa' cerrar tu puta boca Soy el JS y sabes que este vato pierde su neurona Ya no accionan, tengo tantas pinches palabras Así que decirlo el viento Sabes que así lo hago y a veces no estoy contento Si te digo es porque lo siento Siento, lamento de nunca haber hecho arrepentido Siempre sabes como escribo Para decir derrotar a cualquier pendejo que se pueda enfrentar Contra mi no apodito Sabe que yo siempre, siempre lo saco fuito Mejor escúchate, mejor ponte a ver televisión Porque sabes que como este cabrón Ya no va a haber dos en esta vida Si me voy dale gracias a Dios porque te sentí Sabes que improvisar, yo ya no pienso parar Yo ya no soy un chico normal Tengo la puta mentalidad Metida en algo que no sé dónde se va a parar Solo te digo que sé Mejor cierra tu puta boca un minuto Y este vato bien cortó si te derrota Adiós No 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 Gracias por ver el video.